Continuamos con charlas de café y vamos a compartir ahora junto a ustedes una nueva historia emprendedora en la ciudad. Vinimos a visitar a Aline Julián que acaba de abrir su tienda de accesorios para celulares y más. Candy Crazy, un espacio con onda, con muchas novedades, con mucha tendencia, así que me encanta este espacio. Felicidades para este nuevo comienzo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. La verdad, súper contenta. ¿Cómo llegás a esto, Aline? Porque vos venías un poco en el rubro, pero decidiste independizarte, digamos. Independizarme, sí. Y trabajé mucho, la verdad que mi familia me reayudó también y pude lograrlo acá. Es una decisión importante, ¿no? Hacerse independiente y afrontar un comercio en estos tiempos, pero vos con mucha buena energía, como decís con el acompañamiento de toda la familia, ¿emprendiste este rubro? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con todo lo que tiene que ver con esto? Me encantan los accesorios de celulares. La verdad que todo lo que es novedad me apasiona, me apasiona la verdad y bueno, nada. Tiene que ser así para estar en esto porque tenés que estar al tanto, ¿no? Sos millennial, sos muy jovencita, así que estás, me imagino, catando cada uno de los productos que ingresan, que es un mercado, como hablábamos antes de comenzar, que va en alza, ¿no? Porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas, accesorios nuevos para celulares, parlantes, nuevas formas, como vemos por ahí. Es muy lindo trabajar en esto. Sí, hermoso. Me encanta también manejar las redes sociales, entonces tengo facilidad para eso. Bien. Así que nada, estoy constantemente subiendo historias, mostrando todo lo nuevo. Bueno, hay una amplia variedad de lo que tiene que ver con fundas, que son como no uno, porque uno es algo tan pequeño, pero cuando le cambias, a mí me pasa que a veces la cambio porque ya está, cuando cambias la funda de celular, parece que por un momento uno tiene la ilusión de que cambiaste el celular, es un poco más caro. Siempre queda nuevo, también el vidrio templado, ¿viste? Y cuando se rompe, lo cambian, queda totalmente nuevo, sí. Y es muy importante tener el vidrio templado en buen estado, porque hace que el celular esté verdaderamente protegido. Sí, la verdad que sí, porque si se cae y se rompe, después vuelve a caerse y tiene riesgo que se rompa en serio el móvil. Y la verdad que no está para comprarse uno nuevo. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. No sale nada el vidrio con lo que sale la pantalla si se te rompe. Aline, me parece a mí, no sé cómo lo vivís vos, que ya venís en el rubro, que a partir de la pandemia también, o sea, por supuesto la tecnología ya venía en alza, pero a partir de la pandemia y todo lo que se dio con las clases de Zoom, los vivos que hacemos para todo y demás, se incrementó la necesidad de tener muchos de estos productos, como son, por ejemplo, los aros LED para vernos más iluminados y demás, sobre todo porque mucha gente lo usa para cuestiones de trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, porque viste que por ahí la computadora tiene la cámara muy pixeleada y con la luz del LED mejora un montón. La luz lo es todo y lo podemos ver, ¿eh? Cuando uno se pone un buen aro LED, yo tengo unos osos chiquititos que son, aparte, súper prácticos porque los podés portátil llevar donde creas y donde encendés esa luz cambia por completo la imagen. Y viste que también están con TikTok y todo eso, que bueno, también les re sirve para, porque muchos celulares no traen. ¿Me sirven mucho las chicas el aro LED portátil para TikTok? Bueno, es como la nueva, yo no tengo, todavía no incursioné en el mundo del TikTok. No, todavía no me animo, siento que puede ser un camino de ida. Sí, la verdad que en donde entraste no salís. Vas a tener que hacer alguno. Podría ser, le podemos hacer un programa para mostrar un poquito el detrás de escena, pero después otra cosa, hablando del TikTok, que por supuesto la gracia del TikTok es la música de fondo que tiene, otra cosa que se ha vuelto tendencia y que son no solamente funcionales, sino que se vuelven objetos de diseño y de decoración, son los parlantes. Tenemos uno ahí que a mí me enamoró muy canchero ese gatito. Divino. También hay hábitos, hay de todo, la verdad. Tienen todos los modelos de distintas formas, de lo que quieran. Ya ni me acuerdo a qué anhelábamos, pero ahora todos quieren tener un parlante con esto de las fiestas que se hacen en lugares abiertos y demás. Tener un parlante portátil es muy importante. Sí, la verdad que sí. Es mucho más cómodo, práctico. Lo cargás y te lo llevas y listo. Claro. ¿Cuánto aguanta más o menos un parlante de eso? ¿En cuánto batería? Y más o menos tres horas. Tres, cuatro. Pero bueno, también se puede enchufar al auto, lo pueden usar. Claro, lo llevas un ratito al auto y después volvés a la playa atrás. Sí, la verdad que sí. Sí. Perfecto. Bueno, contenta, Aline, con este nuevo espacio que tiene días. Sí, nada, una semana. ¿Qué sentís de estar detrás del mostrador y que sea tu espacio? Con todo lo que hizo Conlleva como responsabilidad, pero también como disfrute, ¿no? La verdad que un esfuerzo y ya que lo tengan, todavía no lo puedo creer. Re contenta. ¿Estás vos sola por ahora atendiendo aquí? Sí, yo sola por el momento hasta que... Mañana y tarde, horario cortado. Mañana y tarde, horario cortado. Muy bien. Sí. Acá poniéndole toda la onda y ya con muchísima gente que ha venido a conocer el espacio. Sí, amigos, familiares, todos apoyándome, la verdad, agradecidas. La mamá ahí haciéndole toda la difusión. Bueno, comerciante también de alma, ¿no? ¿Lo heredaste un poco de eso? La verdad que sí, sí. La de atención al público, viví con ella siempre, o sea que... Le tiene que gustar, ¿no? Porque son muchas horas las que uno le pone al comercio y también para un rubro en el que tiene tanta demanda de atención y estar al tanto de las novedades, te tenés que estar totalmente apasionada por lo que haces. Tal cual, tal cual. Con eso realmente nacés, para atención al público. Comerciante se nace. Sí. Bueno, la verdad que me encanta este espacio, tiene muy buena energía además, así que los invitamos a todos a disfrutar y a conocer de CANDECRACYS y ya saben, cuando necesitan vidrio templado, fundas, bueno, los parrantes ni hablar, la verdad que ni hablar. Y bueno, también estar al tanto de las novedades. Muchísimas gracias, Alma. Sí, la verdad, súper cómoda. Gracias. Primera nota del medio en charlas de café, esperamos traerles suertes. Ustedes ya saben, pueden venir a disfrutar de este nuevo emprendimiento en la ciudad. Tenemos que ir a una tanda publicitaria porque tenemos todavía más charlas de café, pero otro dato que les quiero dar es que aprovechen los últimos días de marzo para poder participar del sorteo que está proponiendo Megashop Express. ¿Qué con tu compra? Desde 500 pesos te ofrece cupones para participar de un sorteo por órdenes de compra de hasta 15.000 pesos, así que no te lo podés perder.